Hola, mi nombre es Sandra Yolima Cárdenas, soy egresada del programa de licenciatura en preescolar. Invito a todos los compañeros a que hagan uso de todas las herramientas que está dando la Universidad del Magdalena para prepararse para las pruebas AVERPRO. Yo soy una persona tranquila, una persona muy pasiva, amable con las demás personas. Me gusta tener amigos, no son muy íntimos, pero tengo varios. Durante toda la carrera, la coordinadora del programa siempre ponía mucho énfasis. Entonces, esto les va a salir en las pruebas, por favor tengan mucho cuidado con esto. Entonces, eran cosas que yo como que ya me iba interiorizando. Y aparte de eso, la Universidad brindó como un curso de comprensión de textos y todo eso también nos ayuda mucho. Porque en las pruebas AVERPRO, la mayoría de cosas son lectura. Entonces, hay que tener mucha comprensión de eso. Y bueno, en internet buscando como ejemplos de otras pruebas. Y ahí también uno iba como cogiendo tipsitos, el tipo de pregunta que iba a salir y todo eso. Bueno, la Universidad le da a uno espacios y aparte de eso, los profesores son muy calificados. Ya está en uno mismo aprovechar esos escenarios, esos espacios y a los profesores. Las pruebas AVERPRO no es solamente una prueba más. Ahí se ve reflejado todo, todo, todo lo que uno ha visto en la carrera. Desde el inicio, incluso las materias que uno las ve como de relleno son muy importantes. Y obviamente uno tiene que empezar a prepararse desde el primer semestre. Porque todo eso que le van aportando son como peldaños para llegar a tener una buena prueba, un buen resultado. ¡Gracias!